Yo, es el king de Ropal, después de un año me queda pa' bajo, he regresado, es así. Salí de trabajo y no voy a parar, mi hermano lloré cuando encendía. Cuando escribí una canción, tomé un cuaderno y un lápiz y me puse a escribir. Sé que tantas veces me he caído un año, me he quedado pa' bajo, pero gracias a Dios que nunca me dejó caer. Siempre se mantuvo a mi lado, por eso doy gracias a Dios por darme una oportunidad de seguir pa' delante. Sé que algún día voy a lograr mis sueños y yo seguiré pa'l frente. A mí ya no me importa lo que dicen de mí, porque aprendí algo en la vida. Que hagas lo que hagas, siempre te critican y por eso yo les digo a mis amigos. Que si tienen un sueño, sigue buscando. Recuerda que el sueño se hace realidad, pero tienes que echarle muchas ganas pa' lograr. Tus sueños, yo tengo que echarle muchas ganas pa' lograr lo mío. Yo salí de trabajo y no voy a parar. Yo salí de trabajo y no voy a parar. Yo recuerdo cuando escribí una canción, yo recuerdo ese día. Cuando me dijeron que jamás podré rapear. Un saludo mi gente.